Esto huele súper mal Huele muy mal, huele como si hubiera estado en un garaje 30 años Que creo que ha sido el caso Huele, no sé, como a húmedo ¿Te acuerdas? Con las tortugas ninja pasó algo parecido Y conseguimos quitarlo, esto hay que hacer algo Hola mis buenas locos, bienvenidos a Making Toys Hoy os traigo un vídeo que es más bien para coleccionistas Yo sé que muchos de vosotros de los que me veis coleccionáis juguetes Entonces hoy os traigo un consejo que creo que os puede servir Sobre todo a los que coleccionéis juguetes antiguos Hace tiempo compré un lote de tortugas ninja de los 80 Y cuando me llegaron me encontré con que tenían un olor un poco desagradable Era algo así como a sótano, un poco como a humedad Incluso había algunas que estaban un poco pegajosas al tacto La verdad que no molaba eso Y me puse a investigar un poco y a ver cómo podía solucionarlo A ver si alguien había tenido el mismo problema y había conseguido darle solución Y encontré una solución que me pareció súper rara Pensé que no iba a funcionar Pero al final resultó que sí que funcionaba Justo ahora estoy coleccionando figuras de Pokémon Son una figura de vinilo, son finger puppets Que muchos ya sabéis qué tipo de figuras son Y hace poco compré un lote en Ebay Algunas de ellas del año 96 Entonces pues me he encontrado con que tienen el mismo olor Además es que es idéntico al olor de estas tortugas ninja que os contaba al principio Voy a aprovechar que voy a limpiarla Voy a quitarles ese olor para contaros cómo se hace Por si alguna vez os encontráis con este problema que sepáis que tiene solución En fin, chavales, vamos a quitarle el olor a zorro muerto a esos juguetes Venga, vamos Pues vamos primero a echar todos los Pokémon aquí en la mesa Vamos a ir viendo cómo están Estos Pokémon, por lo que decía el vendedor Pertenecieron a un niño, ¿vale? Lo cual significa pues que se ha jugado con ellos bastante Y que es muy probable Pues que algunos de ellos no estén en perfectas condiciones Lo que solemos encontrarnos con los juguetes de niños Son sobre todo, pues no sé, pintadas Mordiscos en las partes más salientes, ¿no? Por ejemplo como cuernos de algún personaje o algo así Y yo creo que es lo que nos vamos a encontrar aquí Echan bastante peste Pero tiene solución, como decía chavales El olor se puede quitar perfectamente Y cuando os diga cómo lo vamos a quitar Seguramente os quedéis como yo Primero os vais a decir Es mentira, Javier me está engañando No es cierto, qué mentiroso Pero si lo probáis vais a ver que es cierto Este Vaporeon, por ejemplo, está hiper mega sucio Además tiene unas manchas que, no sé Van como un poco de asquete Así como... Yo qué sé, como de grasa o algo así La verdad que no sé qué puede ser Pero se las podemos quitar Fijaos este Cubone también Yo no sé si... Bueno, el niño mordió O incluso quizás... Pues cortó, ¿no? Los cuernos Este sí que tiene los cuernos Lo que sí tiene, fijaos Tiene como algunas pintadas No sé si son realmente pintadas De que el niño, pues por lo que sea A lo mejor lo guardo en un cajón con ceras O algo así O incluso puede ser colores de otros Pokémon De otras figuras con las que lo guardo Y que al rozarse mucho Al presionarse unas con otras Quizás pues... Pues tiñeron a este Cubone en concreto Otra cosa que podemos encontrarnos Como os decía al principio Y que me pasó a mí con esta tortuga en concreto Es que pueden estar pegajosas No os alarméis Simplemente es un problema del plástico Por lo que estuve investigando Y es que el plástico No es un material perfecto Y envejece muy mal Porque cuando pasa el tiempo El plástico tiene unos aceites Que lo componen Que intentan, digamos Salir al exterior Intentan evaporarse Y eso es lo que causa Que la superficie quede como pegajosa He seleccionado algunas figuras De las que creo que estaban peor Para aplicarles el proceso Y que veáis como quedan Yo creo que estas son buenas representantes De la mierda De la mugre Que vamos a quitar, ¿vale? ¿Qué necesitamos para dejar las figuras Bastante mejor de lo que están ahora? Pues necesitamos Agua Alcohol Y el ingrediente principal Y el que yo me quedé loco Cuando lo leí Pero funciona Es el vinagre Si tenéis vinagre de limpieza Perfecto Porque aparte de que Les va a quitar el olor Y las manchas También desinfecta Y no huele a ensalada ¿Vale? Si no tenéis Pues bueno Usad vinagre normal y corriente Pero que sepáis Que durante un tiempo No mucho Vuestras figuras van a oler un poco Pues a vinagre, ¿no? A ensalada No pasa nada No pasa nada Cuando yo limpié las tortugas ninja Lo hice con vinagre normal Y simplemente las dejé airear un poco Y el olor se les fue Finalmente Algo que podemos usar Para quitarle las manchas de pintura O de los roces O lo que sea Es esto Se llama borrador mágico Se llama Easy Razor en inglés Y yo no sé Bueno, seguramente habrá otras marcas Habrá otro tipo de borradores de manchas Este funciona bastante bien ¿Vale? Hay que darle fuerte Pero funciona Importante también Antes de nada La seguridad Chavales Es muy importante Os recomiendo Que llevéis mascarilla Porque el vinagre huele fuerte Yo sé que estamos hartos de mascarillas Pero para algo así Es muy necesario Si no queréis tener problemas También recomiendo usar guantes Porque cuando utilicemos productos Que son así tirando ácidos Pues lo ideal No nos cuesta nada Es que nos protejamos también las manos Vamos a hacer una mezcla Que va a ser con lo que vamos a limpiar la figura Y esta mezcla va a llevar Una taza de vinagre Media taza de agua A ser posible que esté calentita Y un cuarto de taza de alcohol Esta va a ser la mezcla con la que vamos a limpiar ¿Vale? Entonces vamos a empezar Entonces ahora vamos a mojar un paño Y vamos a limpiar por ejemplo Al vapor en este Que da pena verlo Y vamos a limpiar Esta da asco especialmente la verdad Esta parece que la hayan metido en el váter Dependiendo de lo fuerte que olieran A viejo o a vejez Quizá tengáis que ser un poco más insistentes Quizá con una pasada No se vaya el olor del todo Entonces tendréis que volver a repetir el proceso Incluso podéis probar a dejarlo dentro O sea sumergirlo en la mezcla Y dejarlo un par de minutos También veréis que es posible que algunas manchas Pues no salgan por muy fuerte que las deis Y eso es lo que vamos a hacer ahora El siguiente paso Vamos a intentar quitarla con este utensilio Lo que os decía antes Con el borrador mágico La forma de usar el borrador mágico es muy fácil Es como una esponja Y simplemente lo vamos a mojar en agua Un poquito Y vamos a frotar La zona en la que queremos quitar la pintura Vamos a intentarlo por ejemplo Con este polywheel Que tiene aquí como una mancha Lo que pasa es que esta mancha No sé si es Sí que sale Fijaos La mancha que tenía Era como un rayajo de pintura Que está desapareciendo Con el vinagre no había desaparecido No os preocupéis si se desintegra El borrador mágico es normal Vale, fijaos Ya no tiene la mancha esa Que atravesaba la espiral Vamos a intentar quitar Las manchas que tiene Mew en la cabeza Tiene como tres puntitos de color Podemos darle fuerte sin problema Porque no daña Lo que es la pintura del vinilo Vale, parece que sí que desaparecen Hay que frotar fuerte como digo Pero merece la pena Porque al final Acaban desapareciendo ¡Suscríbete! En el caso de estos Pokémon Y quizás sea también vuestro caso Lavarlas Les quitó la suciedad Pero no el olor Así que lo que hice fue Repetir la mezcla Pero a lo grande En un barreño Y sumergirlas Y dejarlas ahí Durante como dos o tres horas En fin Buenas locos Espero que os haya servido Mucho este mini tutorial Sobre cómo quitar el olor A muerto De vuestros juguetes antiguos Si os ha servido Pues comentádmelo Si queréis más vídeos De este tipo También comentádmelo Y ya sabéis que Me gusta mucho que comentéis Porque es la única manera Que tengo de saber Que estáis ahí Y que como sé que algunos Siempre estáis dudosos Y no sabéis qué decir Os pongo una palabra clave Que hoy va a ser Pestazo Si decís esa palabra Ya sé que estáis por ahí Y os lo agradezco muchísimo Bueno, en otro momento Os quiero enseñar mi colección De Pokémon De Finger Puppets De Pokémon Y hablaros un poco Pues de cómo conocí la saga Y cómo Para mí Igual que yo creo Que para muchos artistas Supuso un antes y un después Y una grandísima inspiración Y nada más Nos vemos en el siguiente Chicos Adiós ¡Hasta la próxima!